¿Por qué me corrieron del trabajo? Yo Ya mucho, ya, ya, ya Excelente Un día venía Larín de trabajar Y vio que su perrito tenía el oro de la vecina Ay, Molly, ¿cómo pudiste haber matado el oro de la vecina? Hoy así como esa vieja me lo va a venir a cobrar Ah, ya sé Se lo voy a ir a poner en la jaula a la vecina Así ella va a pensar que el oro falleció en la misma jaula La vecina va a pensar que aquí falleció el lorito Hoy sí no se va a dar cuenta Me voy a ir a descansar un rato ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué está llorando mi mujer? Amor, ¿y por qué está llorando? Amor, es que se murió la vecina Amor, ¿y de qué murió? Si esa mujer se miraba bien llena de vida Es que anoche se le murió el oro Y hoy en la mañana lo enterró Y resulta que cuando vino de trabajar Encontró al loro en la jaula Y le dio un ataque al ver al loro metido en la jaula de regreso Vaya niños, les voy a revisar la tarea de ciencia Quiero comenzar yo, maestra Lo mío es un barquito Al apretar este botoncito comienza a girar la hélice Interesante, tiene ocho ¡Sí! El que sigue... Maestra, mi invento es un carrito Al apretarle aquí empieza a girar la hélice Y así empieza a avanzar Tiene cinco porque no le avanzó el carrito Maestra, falto yo Lo mío es una rueda de la fortuna Que al apretarle aquí Empieza a girar Y se le puede dar más velocidad Usted siempre de inteligente Tiene diez Antes Larín, anda a comprar un consomé a la tienda Y de lo que sobra te compras algo Está bien, abuela Mucho, mucho más tarde Aquí está el consomé, abuela Gracias, hijito Y aquí está el vuelto Gracias, hijito Ah, pero ahora Hijo, ya voy tarde para el trabajo Y no tengo cera para peinarme Toma mi tarjeta de crédito Y comprame una cera en el súper Y te compras de paso algo que quieras Está bien Mucho, mucho más tarde Ya vine, papá Aquí está tu cera Gracias, hijo Y aquí está tu tarjeta de crédito ¿Y qué te compraste? Ah, un iPhone 14 Bueno, vamos a pasar lista ¿Usted cómo se llama? Larín, mi sargento Muy bien ¿Y usted? Alfredo, mi sargento Perfecto ¿Y usted? Aquino Vaya, ya estamos en otro lugar ¿Cómo te llamas? Que Aquino Vamos a otro lugar, pues Vaya, ya estamos en otro lugar ¿Cómo te llamas? Que Aquino Ay, vámonos a otro lugar, pues Está bien Vaya, ahora sí ¿Cómo te llamas? Que Aquino ¿Y cuándo me lo vas a decir? Ya fuimos a tres lugares Y siempre me decís Aquino, Aquino, Aquino Y nos toca irnos para otro lugar Ya, decime ¿Cómo te llamas? Que así es mi nombre Aquino Me llamo Aquino Ahora le vamos a enseñar a hacer Un tomahawk a la bra Tomahawk Tomahawk No, no, no. No, no, no. No, no, no. Mejor le voy a pedir una. Mamá, ¿me puedo comer una galleta? No. Bien, mamá, por favor, solo una. Que no, dije. Quizás fui muy dura con él. Está bien, Larín, comete una galleta. ¡Sí! Me dijo que sí. Vamos a agarrar una galletita. ¿Qué? Siempre meten hilos y agujas en las cajas de las galletas. Mamá, quiero cereal. Sí, hijo. Ahorita te sirvo el cereal. ¿Y la leche? Sí, hijo. Ahorita. Uy, de esa bolsa sale de todo. Vamos a ver hasta dónde llega la bolsa mágica de mi mamá. Mamá, se acabó el agua del garrafón. No te preocupes, hijo. Aquí la voy a llenar yo. Mamá, se fue el agua y hay que regar las plantas. No te preocupes, hijo. Aquí voy a regar yo las plantas. Mamá, ya no hay gasolina para la podadora. No te preocupes, hijo. Aquí tengo gasolina. Mamá, no hay olor para el piso. Ay, hijo, no te preocupes. Aquí tengo olor yo. Mi mamá y mi hermano están dormidos. Les voy a hacer una broma. Voy a partir un limón por la mitad. Lo voy a poner en el exprimidor. Y se lo voy a echar en la boca ahorita que están dormidos. Soy malo. ¡Qué bruto! ¡Deja de estar haciendo eso! ¡Hoy le toca a mi mamá! ¡Larín Junior, deja de estar haciendo eso! Y el día de ahora le vamos a hacer una pequeña broma a la cholita. Si ustedes saben, esto es el peor miedo de la chol. Unos huevos que chillan. ¡Ah, no me creas que le tiene miedo a esto! ¿Cómo la chol le va a tener miedo a algo tan sencillo? Así que ahora le voy a decir que vamos a hacer una receta. Y en medio de los huevos originales le voy a poner esto. A ver cuál es su reacción a la hora que le diga yo que parta un huevo. Para nuestra receta necesitamos huevos, chile verde y tomate. Le vamos a quitar los huevos a mi mamá. ¡Ay niños! Ustedes como siempre. ¡Ténganse! ¡Ténganse! ¡Gracias mi amor! Vaya gente, le echamos el aceite. Le echamos el pezobra. Partimos los huevos, miren, agarramos un huevo y hacemos esto, miren. ¡Gracias! ¡Vaya Chul, le eche uno a usted! ¡Gracias! ¡Agárralo y lo presa! ¿Qué? ¡Eche el huevo! ¡Eche el huevo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eche el huevo chul! ¡Gracias! Ahora les voy a enseñar a hacer un burrito mexicano casero. Yo nunca he hecho un burrito, ahora lo voy a intentar, así que si lo estoy haciendo mal, una disculpa a todos los mexicanos. Que todo no salga bien, pero adiós abuelo. Al día siguiente. No entiendo como mi hijo pudo predecir la muerte de su abuelo. Que siempre no vaya bien, pero adiós abuela. Al día siguiente. ¿Y cómo mi hijo ha podido predecir la muerte de sus dos abuelos? Que todo no salga bien siempre, pero adiós papá. Mi hijo pudo predecir la muerte de sus abuelos y hoy dijo que me toca a mí. Hoy no voy a ir a trabajar, mejor me voy a ir a tomar. Mucho, mucho más tarde. Ya vine amor. Que bonito, vos todo el día borracho y tu primo que falleció. Ahora les vamos a enseñar a sacar agua del pozo. Bueno gente, nosotros sabemos que esto ya no lo hacen porque ahora existen las bombas y todo esto. Pero hoy venimos a la casa de mi abuela y obviamente queremos sacar agua en el pozo como los viejos tiempos. Y quiero decirles que este pozo fue hecho el 10 de enero de 1909. Y quiero decirles que este pozo fue hecho el 10 de enero de 1909. ¿Quién es ese? No es lo que parece, te lo puedo explicar. Es que ese hijo de la gran... Shh, callate. Él es el que nos paga el alquiler, el agua, la luz, prácticamente todo. Ah, él es el que paga el agua. Sí. La luz, el alquiler y todo. ¿Y esa quién es? Shh, callate amor. Ella es la que cocina y lava. Ah, perdóname amor, perdóname. Amor, cuando éramos jóvenes me agarrabas la mano y hoy que estamos viejitos ya no. Amor, cuando éramos jóvenes me besabas la mejilla, ahora ya no. Amor, cuando éramos jóvenes me mordías el cuello. Amor, ¿pero a dónde vas? A traer los dientes. Amor, ya me acordé que cuando éramos jóvenes tenía dientes, ahora ya no. Bueno amor, aquí hay 100 dólares. Si logras que se invierta de allá para acá, que aquí hayan 4, 3, 2 y 1, te quedan los 100 dólares. ¿Cómo mover solo un tenedor? ¿Cómo un tenedor? Solo tenés que mover un tenedor. ¿3? Aquí te tiene que quedar lo que está aquí para allá. Digamos, 4, 3, 2, 1. Ah. Espérame, espérame. Aquí 4. 3, 2, 1. Yo creo que sí, espérame. Así que gané gente, gané los 100 pesos. Hijo de puya. Niños, antes. Vaya niños, ¿tienen que copiar esta clase ya? Sí profesora. Ah, pero ahora. Vaya niños, ¿tienen que copiar esta clase ya? Yo lo voy a tomar una foto y en la casa lo voy a copiar. Listo, terminé. Antes. Ay, nunca lo puedo ganar. Voy yo. Ah, pero ahora. Voy a ingresar la tarjeta de mi mamá y voy a comprar diamantes para el frío. Ah, diamantes, 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 diamantes. ¿Qué es a tu sopita de frijoles, hijito? Esto está salado. Quiero probar, hijo. Esto está saladísimo. No, hombre. A esto le falta sal. Hay que echarle más. Mamá, entendé que está salado. ¿Qué le falta sal? Ah, con que atirar cosas. Vamos, mamá. Vamos a ver si puedes esquivar estas cosas. Lograste esquivar todo, mamá. Pero lo que no vas a poder esquivar es la sagrada chancla de hierro. Logró detener la chancla de hierro. Mucho, mucho más tarde. Ay, mamá, me duele la cabeza. Tuve una pesadilla. Ah, ya te despertaste, hijita. Ven, hijita, sentate. Te voy a dar tu sopita. Gracias, mamá. Esto está salado. Alguien ordenó unos tacos. Gracias, amigo. Muchas gracias. Tu hermana te quiere copiar en todo. Mamá, tengo hambre. Yo también. Gracias, mamá. Gracias. ¿Quieres una paleta? Yo también. Gracias, mamá. Gracias, mamá. Mi plata. ¿Me compras una camisa? Mi también. Gracias, mamá. Me quedó cabal. Gracias. Venga, hijita linda. Toma, mi amor. Bello. Gracias, mamá. Eres la mejor mamá del mundo. De nada, mi amor. Tome hierro. Pártese, si es que puede. ¿Quién es más feo? Más. Ay, no, ya no puede. ¿Quién es más feo? Ya, yo sé que soy muy feo, pero no tan así. ¿A quién quiere más? Yuri. ¿Quién es más tierno? ¿Quién le cae mal? ¿Quién le regala más cosas? Ey, ¿qué están haciendo? Estamos tratando de ver de qué color son los pedos. Y ya lo lograste averiguar. ¿Y cómo lo vamos a adivinar si este cada vez que se tira un pedo me apaga la candela? Chol, Chol. ¿Uno más uno? Uno. No, Chol. Uno más uno. Tres. Uno más uno es dos. Arrón. ¿Y esto qué es su primera clase? Se necesitan dos albañiles. Se necesitan dos albañiles. Y yo solo soy uno. Le voy a decir a Larín, tal vez quiera trabajar. Ey, Larín. ¿Qué pasó? Allá se necesitan dos albañiles. ¿No quieres trabajar? Bien, démosle. Vamos. Vamos. Quizás voy a necesitar otro albañil. Con dos no logro terminar. Se necesitan tres albañiles. Ey, Larín. O ya no vamos a poder trabajar. ¿Y por qué? Porque ahora necesitan tres albañiles. Y nosotros solo somos dos. Niño, ¿les compré una sorpresa? ¡Sí! ¡Sí! Yo quiero la sorpresa más grande. Tomá, aquí está. A saber qué ha de traer porque está bien grande. Yo quiero, niña. Tomá. Gracias. Yo quiero la de carrito. Aquí está. Gracias, papá. ¿Y qué fue lo que le salió? Salió muy negra. A mí me salió un carro. Eso les pasa por agarrar sorpresas pequeñas. ¿Eh? A mí me salió monte. Eso te pasa por Vivian. Bueno, al parecer uno de ustedes se ha robado mi cartera. Y para no echarle la culpa de ladrón a nadie, vamos a hacer una dinámica. Voy a poner esta manta sobre la mesa y voy a apagar la luz. Cuando estemos a oscura por completo, quiero que uno por uno se acerque a esta mesa y quien tenga mi cartera, que la coloque sobre la manta. Así, cuando ya hayan pasado todo, voy a encender la luz y vamos a hacer como que la cartera apareció de la nada y así no culpamos a nadie de ladrón. ¿Me parece? Démosle. Bueno, voy a quitar la luz. Ey, ya me acerqué yo. Igual yo también. Yo también, ya estuvo. Ey, Larín, ¿y ya apareció la cartera? No, mi sargento, pero quiero contarle que ya se robaron la manta que usted puso sobre la mesa. ¿Cómo? Papá, vámonos para Argentina. Sí, vamos. Sí. Uy, un choripán argentino. Qué buen chorizo. Nunca había probado un chorizo como este. De verdad, quiero probar. Sí, tenés razón. Está muy delicioso. Yo nunca había probado un chorizo como el de los argentinos. Gente, me gustaron los choripanes argentinos. Y ahorita nos encontramos en Argentina. Si ustedes son de acá, comenten una banderita de Argentina en los comentarios. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Dónde estás tú, mi amor? Aquí estoy con mi mamá, mi amor. Estamos hablando un rato. ¿Seguro? Sí, seguro. Ya deje la desconfianza, mi amor. ¿Qué pasa, pues? Porque yo estoy aquí con tu mamá. Dame suegra. Hable con su hijo. Hola, hijo. Te quiero mucho. Ay, mi tendejo. Ay, mi tendejo. Señor Larín. Hola. Lamento mucho lo que le voy a decir. Su abuela está a punto de fallecer. Nieto, me siento muy mal. Siento que los días en este mundo se me están acabando. Abuelita, deje de estar diciendo tonterías. Usted se va a recuperar. Hijo, ¿qué decís? Es que a este audífono no le funcionan las baterías. Háblame más fuerte. Que ya va a estar bien, abuela. ¿Qué? Es que casi no sirve por la pila. Que ya se va a recuperar. Tenga fe en Dios. No, hijo. Ya son mis últimos días. Y a mi última voluntad, quiero dejarte toda mi fortuna. Y administres todas mis empresas. Ay, abuela, me sorprende que digas eso. ¿Qué dijiste? Que no se dé por vencida. ¿Qué? Que ya se va a recuperar. No, hijo. Ya son mis últimos días. Y solo estoy esperando el llamado del señor. ¿El llamado del señor? Un momento, ya vengo, abuelo. ¿A dónde vas, hijo? No, abuela. A comprar unas pilas para tu audífono voy. A ver si así escucha el llamado del señor. Carín, probemos dulces mexicanos. Sí, démole. Yo voy a probar este Lucas Pansón. ¡Está rico! Y yo voy a probar esto. Este está bien rico y pinta la lengua. Ahora voy a probar Donitas con salsa valentina. Y yo voy a probar este rancherito. Gente, me gustó todo. Si eres mexicano, comenta una bandera de México en los comentarios. Niños, hoy es la feria de ciencia. Quiero que me muestren sus experimentos. Para mi experimento necesitamos vinagre blanco. Y después de eso le ponemos un huevo. Luego dejamos el huevo en vinagre por 24 horas. Y después de las 24 horas el huevo se va a hacer así. Y va a rebotar. Nunca había visto un huevo tan aguado. Recuerde que tiene que ser de este vinagre maestra. Maestra, para mi experimento ponemos 8 cucharadas de azúcar. Y le ponemos 2 de bicarbonato. Lo revolvemos a un poco de arena. Le echamos bastante alcohol 90. En la arena mojada ponemos nuestra mezcla. Le ponemos fuego. Y después de 20 minutos se va a hacer esta cosa negra. Entre más cerca la tengamos así del huevo, más grande se va a hacer. ¡Interesante! Maestra, para mi experimento ponemos agua y le echamos un poquito de colorante. Luego ponemos una candela en el centro. Le ponemos fuego. Luego a un vaso en el fondo le ponemos alcohol gel. Y tapamos la candela. Y luego pasa eso. Amor, pero el número de la mujer que me encontraste en el teléfono es el de mi tía. Eso a mi no me importa. Yo estoy brava. Amor, pero esto no va a aguantar. Eso a mi no me importa. Ese es su mitad y esa es mi mitad. Para que la noche no me esté chingando. Amor, ¿será que podemos comer sin pelear? ¿Por qué? ¿Por qué qué, pues? Somos una pareja y tenemos que arreglar los problemas, hombre. Ya me aburrí que no platicamos. Tenemos que hablar. Es más, ya no quiero hablar. Mejor me voy a ir a ver si otra persona me pone atención. ¿Sabes quién es mi esposa? Escucha este mensaje. Ya se volvió loca. Si estás con otra mujer haciéndolo, te voy a romper todo. Y no querrás oír el resto. Después del video de la fontanería, muchos me preguntaron de que si en verdad funcionaba la bicicleta que hicimos de tubos PVC. Pero ahora les voy a demostrar que sí funciona. Para lo primero, tengo que hacerme enano. Ahora me voy a subir y la voy a probar. No que no se podía. No confiaron en mí. Pensaron que no funcionaba, ¿verdad? Que no me iba a soportar mi espesor y todo. Obviamente tenía que hacerme pequeño porque si me subía con mi estatura real, iba a pesar mucho y no me iba a aguantar. Así que, gente, sí funciona. Y le voy a hacer una broma a mi marido. Me he dibujado unos labios con labial rojo en mi mano. Así cuando él venga le voy a dar una cachetada y el beso le va a quedar dibujado en el cachete. Así yo le voy a decir que quién lo ha besado. Ya vine, amor. Amor. ¡Ay! ¿Y por qué me pegás? ¿Y ese beso que traes pintado en el cachete de quién es? ¿A dónde quiero ver? ¡Desgraciado! ¡Ah! ¡Lachol! No. ¡Lachol! 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 ¡Lachol, juez! ¡El navio! ¡No, mamá! ¡Espera, sí! ¡Lachol! 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 Bueno gente quería hacerles un comunicado Si ustedes quieren participar en la campaña de limpieza más grande de El Salvador Por acá les voy a dejar una imagen donde están los puntos de salida de transporte La hora del encuentro es a las 7 de la mañana Pueden reunirse en el parque de Ilopango, Cubo de Mexicanos, Texaco, Plaza Mundo, Soy Apango Gasolinera 1, Los Héroes frente a la Ex Mundo Feliz También quiero decirles que si ustedes no pueden asistir a la campaña Donde van a ir a limpiar y todo pues pueden ahí cerca de su casita Ir a limpiar un río, ir a limpiar la esquina de la calle o cosas así La cosa es contribuir al país Recuerden que todo esto es gracias a Lea Alguera El arroba se lo voy a dejar en la descripción de este video para que ustedes fácilmente lo vayan a seguir Y estén más comunicados con lo que va a ser esto Esto va a ser el 24 de Abril O sea prácticamente ya el domingo Queda como dos días Así que a participar y démosle Que todo sea por el país ¡Ya me voy mamá! ¿Y este por qué está vestido igual que yo? Mejor me voy a ir a cambiar ¡Hoy sí! ¡Ya me cambié! ¡Y otra vez tiene la misma ropa que yo! ¡Mejor me cambio! ¡Esta facha no creo que las tenga! ¡Imposible! ¡Hola Larín! ¡Y lo hizo otra vez! ¡Hoy sí! ¡Esta es mi última ropa! ¡Ya me cansé de verte pareciéndote a mí! ¡Vamos a ver si así me querés seguir imitando! ¡Ey amigo! ¿Y por qué le hizo eso? Es que no soporto ver gente falsa en mi vida ¡Le voy a hacer una sorpresa a mi mamá! Le echo un caminito con velitas Y al final va a tener una gran sorpresa Mucho, mucho más tarde Y apurate Larín Que si querías estar bromeando ¡Sigamos bromeando! ¡No me vas a caer! ¡Maje! ¡Qué puta pendejo! ¡Maje por ir viendo ese culo! ¡Maje que va manejándome viendo culo! ¡Maje que va manejando! ¡No había tu culo! ¡Maje que te voy a levantar! ¡Hermanito encontré este spray! ¡Jugamos X-0 en la pared! ¡No! ¡Si mi mamá se da cuenta no va a castigar! ¡No! ¡Ella no se va a dar cuenta! ¡No hermano! ¡Es que se va a dar cuenta! ¡Ahorita voy a hacer el numeral! ¡Y empezamos a jugar! ¡Voy yo primero y llevo la X! ¡Te toca! ¿Vas a jugar o no? ¡Está bien! ¡Es que no sé! ¡No quiero! ¡Dale hermano! ¡Píntalo! ¡Píntalo hermano! ¿Ya viste que a mí no me pasó nada? ¡Mi mamá no se va a dar cuenta! ¿Quién no se va a dar cuenta? ¡Mi mamá! ¡Y apúrate! ¡No! ¡No vuelva a castigar! ¡Sí mami! ¡Mamá! ¿Y por qué me castigaste a mí si yo no había pintado nada? ¡Por colaborar con tu hermano! ¡Hermano! ¡Jugamos a la ruleta aleatoria! ¡Sí! ¡Pero no te vayas a enojar! ¡Comienzo yo! ¡Te tocó cubetazo de agua! ¡Hoy te toca a vos! ¡Te tocó botellazo! ¡Se quebró! ¡Vamos a ver qué me toca ahora! ¡Te tocó pastelazo! ¡Hoy me toca a mí! ¡Te tocó talco! ¡Pone la cara! ¡Niños! ¿Y qué es ese desorden que tienen? ¡Corre! ¡Corre! ¡Sí! ¡Buenas me da un café! ¡Claro! ¡Con mucho gusto! Bueno como este no me está viendo le voy a robar un pan! ¿Veis este ladrón robándose el pan de la cafetería? ¡Aquí está su café amigo! ¡Muchas gracias! ¡Ey amigo! ¡Le voy a hacer magia! ¡A ver! Voy a agarrar un pan de los que tiene acá Me lo voy a echar a la bolsa Y por arte de magia va a aparecer en el bolsillo del otro cliente ¡No! ¡Eso es imposible! ¡Bien! Es más Se lo voy a sacar del bolsillo a él ¡Mire! ¡Aquí está! ¡Wow! ¡Nunca había visto algo igual! Bueno me tengo que ir ¡Feliz tarde! ¡Que le vaya muy bien amigo! Este sí es metido Ladrón que roba a ladrón Tiene 100 años de perdón ¡Ay mi pendejo! ¡Ay mi pendejo! Amor ¿Te gusta mi peinado? ¿Y en qué momento se hizo ese peinado de coca? Amor ¿Y qué te pasa? ¿Por qué tenés esa cara? Amor mira la perrita que me regalaron Esa perrita parece más bien una soda enlatada Amor mira como me quedan las sandalias que me regalaste Amor ¿Qué tal me queda este vestido? ¡Qué bonito amor! ¿Y eso qué fue? Ahora que estoy dejando de tomar coca estoy alucinando Amiga ¡Qué bonito te quedó tu peinado! Gracias amiga ¡Y ahora Pexy! ¿Y qué le pasa a tu marido? No sé y al rato se puso raro ¿Para qué dobla la ropa si puede ir así? Larín la ropa no se dobla así Se dobla por mitad ¿Y quién te dijo que así se dobla la ropa? La ropa se dobla así Mamá Abuela La ropa no se dobla así Es así Mamá Abuela Bisabuela Eso tampoco se hace así Se hace así Mamá Abuela Bisabuela Tatarabuela Ay niñas Mamá Abuela Bisabuela Tatarabuela Tataratatarabuela Eso se hace así Se terminó la clase ¿Pueden irse? ¡Sí! Vamos a jugar maquinitas ¡Sí! Vámonos Vámonos a jugar ya Mira Allá están las maquinitas ¡Sí! Vamos Nos cambia 5 dólares en cobra Gracias, gracias Ay no, estos niños son los hijos de la comadre Le voy a ir a contar ¡Dale, dale! ¡Sí! ¿Y vos ya no tenés? No, ya no Sigue jugando Mamá ¡Sí, sí, sí! ¡Puya, perdimos! Jugamos otra ¡Démosle! Uy, Alarín, me quedé sin nada Yo también Vámonos para la casa ¡Vámonos! ¿Y de dónde venís, Alarín? En la escuela andamos, Toñita ¿Vá, Alarín? Sí, mamá Mentiras, ustedes no vienen de estudiar Jugando maquinitas estaban Ya me lo contó todo la comadre Como veo que la chancla de hierro No te ha hecho efecto, Alarín He mandado a hacer el cincho de hierro ¡Vení para acá! Espérate vos Que ya vas a ver Le voy a contar a tu mamá también ¡No! Sí sabe que le voy a poner una multa Por venir a excesiva velocidad Aquí es un lugar para transitar a 80 No a 120 No, señor oficial Yo venía a 80 Usted está calculando mal No venía a 120 No, amor Sé sincero que venías en 120 También le voy a poner una multa Por andar un foco de adelante arruinado No, señor oficial Ese foco lo andaba bien Quizás se arruinó cuando yo venía No, amor Ese foco lo andas arruinado desde hace 15 días Yo te dije que lo arreglaran Y ahora le voy a poner una tercera multa Por no ponerse el cinturón de seguridad No, señor oficial Eso es injusto Yo me quité el cinturón cuando usted me detuvo Amor A aceptar porque nunca te pones el cinturón Ay, amor Ya van tres multas Por tu culpa Por no quedarte con la boca callada Señora Y su marido es así siempre No, solo cuando anda borracho Ahora le voy a poner una cuarta multa Por andar borracho Paganos lo que nos debes Sí Más tarde Que nos pagues Te estamos diciendo Se acaban de estar allá ¿Cómo hicieron para venir acá tan rápido? Que nos pagues Te estamos diciendo Ya le voy a pagar Déjenme tranquilo Que nos pagues Te estamos diciendo Sí Cuarto de los deseos Ojalá me dé más cocos Hoy voy a meter todos mis ingresos en esta cosa Soy rico Soy rico Dame todo lo que tenés Tengo un gato de estarte viendo Dámelo 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 No te muevas No te muevas Darín es sentenciado a 40 años de cárcel Pero son muchos juez Al día siguiente Amor ¿A cuántos años te sentenciaron? 40 me puso el juez amor Ay mi amor 40 años Sí mi amor Pero ¿qué le vamos a hacer? Amor Hablé con el juez Que tiene tu sentencia ¿Y qué te dijo amor? Me dijo que por cada vez Que me acostara con él Te iba a rebajar un año de cárcel ¿Qué? Qué desgraciado este juez ¿Y qué le contestaste? Ay amor Ay amiga No trajimos con qué limpiarnos No Ay yo me voy a limpiar Con mi calzón amiga Ay amiga Pero a mí no me ajustó Para terminar de limpiarme Voy a ocupar este papel Que encontré en esa tumba Vámonos ya amiga Sí vámonos Al día siguiente Vieras Larín Dejé a mi mujer Me llega a la casa Borracha Y sin calzones Y eso no es nada Que mi mujer llegó borracha Sin calzones Y con una nota que decía Jamás te olvidaremos Con cariño Juan Miguel Carlos Cristian José Antonio Y toda la universidad entera Y está despedido Si tenga su dinero Y váyase Abajo patrocito por favor Amor Pero no 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 Y terminamos Amor Que mala suerte ¿Cómo está? Me acaba de despedir el jefe Me dejó mi mujer Y vení vos Y te tomas mi veneno Loco Ya tengo el vehículo ideal Para escaparnos De este manicomio Y para qué queremos Esa bicicleta sin ruedas Es para no dejar rastro Lo que siempre Sube la puerta Hacia la mala Te voy a extrañar Mejor amigo Yo también a ti Mejor amigo Después de tantos años Voy a ir a cancelar la luz Ey ¿Qué onda Tileo? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué trámite vas a hacer? Ve Este ya no me quiere hablar Solo porque trabaja En un banco No No vengo a cancelar la luz Son 100 dólares Uy a este ya no me quiere hablar Y el último día de clase Que nos manchamos las camisas Hasta lloró Ya me voy a trabajar hijo Y cuidadito con que tu mamá Me ponga quejas De que hiciste algo malo Papá no me dejes solo Mi madrastra no me quiere Ya te dije No me gusta quedarme solo Hoy le voy a decir a tu papá Que quebraste esa taza Pero yo no he hecho nada Ya viene amor Mira lo que hizo tu hijo Lo mandé a la tienda Y de enojado Quebró la taza ¿Qué te dije en la mañana? No papá Yo no he hecho nada Vení para acá Cuando visitas a tu suegra Por primera vez Hijito ¿Querés unas fresas? No gracias suegra ¿Una coquita y takis? No ¿Una pizza? No ¿Un cafecito con pan? Es que estoy muy lleno Ay hijo Por eso estás delgado Ay es que si tengo hambre Pero me da pena Agarrarle comida Ah pero cuando ya tienes Un año de visitarla ¡Suegra! ¿Qué pasó hijito? De casualidad no tiene una coquita por ahí Sí aquí está yernito Que le giren en sus pies yerno Tenga Echese talco Gracias suegra Ahora le voy a enseñar a hacer Mamones con chamoy Y salsa valentina Preparamos ¡Qué rico! Riquísimo Ahora vamos a probar Dulces mexicanos Bueno gente En el video de ayer Les pedimos 20 mil likes Para hacer este video Y probar lo que era Este dulce mexicano Y los otros Que no habíamos probado Y resulta que llegó súper rápido Así que vamos a comenzar con este No sé si así se sacará Pero si lo estoy haciendo mal Por favor Corríjame ¡Qué rico! ¡Qué rico! Ahora vamos a probar Lucas gusano tamarindo Supuestamente este es de serle así Pongan la mano ¡Qué rico! Vaya Y para terminar Nos vamos a dar Un pulparindo Riquísimo Tarín vení Sí abuelo En la gaveta de tu papá Hay un botecito blanco Que dice Viagra Si me lo traes Sin que se dé cuenta tu papá Yo mañana te doy 10 dólares ¡Ya vengo! Este botecito es Aquí está abuelo Gracias nieto Mañana te doy los 10 dólares Al día siguiente Nieto Aquí está lo que te prometí Abuelo Dijiste que me ibas a dar 10 dólares Y aquí me estás dando 100 Te has equivocado No, no larín Yo te doy 10 Y 90 que te manda tu abuela Y larín Cuando nos subamos al bus Le decís al chofer Que tenés 4 años Porque si le decís que tenés 5 Nos van a cobrar el pasaje Sí, sí, está bien ¿Y cuántos años tenés niño? 4 ¿Y cuándo cumplís los 5? Ah, ¿cuándo me bajé del bus? Bueno gente Ahora me voy a pintar el cabello Del color que ustedes más comentaron En los comentarios Y el color ganador fue azul Y lo sé gente Las cejas no iban incluidas Pero yo las incluí Así me veo con todo el cabello decolorado Ahorita me aplican el tinte Bueno gente Este es el resultado final De mi cabello Las cejas Y también los pelos de abajo Así que gente Ahorita vamos a ver La reacción de mi familia ¿Qué hijo es? Dios santo ¿Qué pasó? ¡Sorpresa! ¿No le gustó? No El dolor es mental ¿A que no tenés valor De que probemos el chocolate Y la paleta más picante del mundo Larín? No hombre Guardá eso Que eso es muy picante La princesa tiene miedo Te voy a demostrar Que no soy una princesa Trae ese chocolate para acá Es más Trae el otro chocolate para acá El dolor es mental Trae esa paleta para acá El dolor El dolor es mental El dolor es mental Ahora me toca a mí Alfredo anda a comprarme huevos a la tienda Está bien Alfredo anda a comprarme un consomé a la tienda Ya voy Alfredo Alfredo Traeme pan Sardina Sereal Deseo que mi mamá deje de mandarme a hacer cosas a mí Y ahora más de solo a mi hermanito Listo Deseo concedido Larín Anda a traerme una coca a la tienda Ya voy Larín Larín Ya voy Quiero harina Quiero salsa negra Quiero una maruchán Quiero harina para pastel Larín anda a botar la basura No ¿Y por qué no Larín? Porque estoy lavando los trastes Ah bueno Ahí botas la basura cuando termines Sí, sí Yo voy Ya me voy Que te vaya bien Mamá Mamá ¿Y qué tanto llevas en ese maletín? Lo necesario para viajar ¿Y qué es lo necesario para vos? Todo esto Sillas Escobas Un basurero Un tambor Un gavetero Y una cocina Es más Ya me agarró la tarde Bueno A ver si cabez en el bus Hoy voy a regalar Dos mil pesos A las personas Que encuentren a calle Que están suscritas A mi canal En México ¿Estás suscrito a mi canal? Sí Gracias Si cumple De verdad ¿En serio? Sí, en serio Muchas gracias Suscríbete en el botón rojo De ahí abajo Si te gustaría Que haga una segunda parte En México Ay, qué calor Sí mamá Yo estoy sudando demasiado Sí hijo Con este calor Que está haciendo Pongo este pollo crudo Aquí encima de la lámina Y se cocina Mamá No seas tan exagerada ¿Y cómo pasó eso? Es más Voy a poner a herver agua Ni que fuera a cocinar Esa lámina mamá Mira cuánto calor Está haciendo Que ya hirvió el agua ¿Y cómo es que está hirviendo el agua Si no hay juego? Es más Con este calor Ya me dieron ganas De hacerme un huevo estrellado No Eso ya es imposible Para que veas Que hay mucho calor Esa lámina Parece cocina Según este calor Es más Larín Con este calor Me voy a freír unos plátanos Ahí me los cuidás Larín Voy a ir a lavar los platos Está bien mamá Larín calcetín Ey no me estés diciendo así Se me quemaron Y todavía dejaste Que se te quemaran los plátanos Larín No mamá Es que está haciendo mucho calor Un paso al frente Quien haya sido infiel Un paso al frente Quien se haya besado Con alguien De su mismo sexo Un paso al frente Quien le haya revisado El teléfono A su pareja Un paso al frente Quien haya perdonado Una infidelidad Mamá Mamá Yo quiero paleta No Mami por favor Yo quiero paleta Que no Mamá Decí que sí Solo quiero paleta Que no No ando dinero Y deja de gritar No voy a dejar de gritar Hasta que me compré la paleta Si seguís gritando Aquel bolo te va a llevar Si doñita Echémoslo aquí en el saco Me lo llevo No mamá Yo no quiero No quiero irme con el bolo Vámonos mejor Y si seguís así Aquí te voy a llevar Como a los demás niños Esta técnica nunca falla Tienes 7 segundos Para decirme 3 marcas de carro Uno Guía Más Tienes 7 segundos Para darme 3 nombres De 3 marcas de ropa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Tienes 7 segundos Para decirme 3 youtubers Que pasen los 40 millones De suscriptores 1 2 No 3 4 El rubio Y ahora un play No, abranos No, abranos Tienes 7 segundos Para que me digas 3 salsas mexicanas 1 2 Salsa valentina 4 5 6 Tienes 7 segundos No, no Bueno Me voy a deshacer De la chancla Quizás le hice Muy suavecito Ni esto fue suficiente Para despegarla Y esta chancla Que acaso Le nacieron raíces Si no quiere Por las buenas Tiene que querer Por las malas Ni la pulidora Le hizo efecto Vamos a la cuenta De 3 2 1 Ya Me rindo Es imposible Levantar esa chancla Y mi otra chancla Ah Aquí está Eso es imposible Ah ¿Y qué te pasó amor? Es que me estoy sacando Los pelos de la nariz Todavía tengo más Ah Y todavía faltan amor Y hasta canas Tiene llana nariz Ah Ya vas a terminar amor Si ya voy a terminar amor Ah Listo Terminé Je Si así es de peludo De la nariz No me quiero imaginar De otro lado Mamá En escuela me golpearon Y me botaron los dientes Mamá Me quebré el brazo Mamá Perdí el brazo Mamá Me raparon Mamá Tengo una sugar mommy Mamá Me expulsaron de la escuela Por echarle pintura En las nalgas A la maestra Expulsado un mes Por mancharme mi vestido Mamá Me enchuqué la camisa blanca ¿Cómo que ensuciaste la camisa blanca? Yo lo único favor Que te pillo en esta naza Es que no ensucies la ropa blanca Porque solo en el segundo Me cuesta la barba Me voy Larin Y no se te vaya a olvidar Descongelar el pollo Si mamá Yo lo voy a descongelar Mucho mucho más tarde Cuando decí Bien me lo imaginé yo Larin Que por estar ahí acostado Viendo TikTok No has ido a descongelar el pollo Apurate Anda hace eso ¿Y cómo fue que me salió en TikTok? ¿Y qué estás haciendo ahí parado Larin? Que acabo de decir Que descongeles el pollo ¿O acaso quieres que vaya yo a la casa Y lo haga yo? ¿Y cómo hizo eso? Dios mío Yo no sé qué hice Para merecer eso Mira Ahí estás escondido en el cuarto Que acaso ahí está el pollo Anda a la cocina Y lo sacas de... ¿Y cómo fue que el teléfono Apareció una gaveta? Y acordate Que después de descongelar el pollo Tenés que sacar la barba ¿Qué? Mi mamá es un virus del internet Mejor voy a descongelar el pollo No voy a hacer que me hackee Larin y Chola Uno se han alistado Pensaste que no estábamos listos ¿Verdad mamá? Para los trastes Eso sí no los han lavado ¿Qué decía mamá? Su ropa Esa sí no la han doblado ¿Cómo decía mamá? La limpieza Eso sí Ustedes no me ayudan a hacer limpieza ¿Qué decía mamá? Ese es su deber hacerlo Y vámonos para la escuela ¡Alto! ¡Detente ahí! Señor Ayúdeme por favor ¿Pero y qué pasa? Desde ya rato me viene persiguiendo un ladrón Si es así Suba hacia el carro ¿Y este qué se hizo? Señor No he visto a otra persona pasar por acá Ah sí Ese muchacho se fue corriendo para allá Muchas gracias ¡Ey! Ya puede salir Muchas gracias señor ¿Qué pedo? ¿Lo lograste? Sí Logré sacarle la cartera Y el iPhone Y mi teléfono Y mi cartera Este desgraciado me robó las cosas ¡Woo! ¡Taco! Mmm piñitas Como que le falta algo ¡Ay papá! Ahora sí ¡Qué rico! Lo vamos a probar en El Salvador La preparamos Tajín Polvo taquis Algo que él no le echó Pero yo le voy a echar Salsa Valentina ¡Qué rico! Vaya Larín Acabo de irles a comprar una sabrita cada uno Te comes una y le das una a tu hermano ¡Yo se lo doy mamá! Me voy a comer mi sabrita ¡Se acabó! Hermano Mi mamá te compró esto Y dijo que tenías que darme la mitad Pone las manos pues Este sí es bruto Me dio la mitad También les compré una coca cada uno Te tomas una y le das una a tu hermanito Sí mamá yo se la doy Me voy a tomar primero mi coca Ya me la terminé Hermano mi mamá te compró esta coca Y dijo que me diera la mitad Está bien Toma vos primero Este sí es bruto Me dio de su coca también Uy este no dejó ir el agua Y orinó toda la taza Larín ¿Dónde estás? Oh no mi mamá está enojada Y me anda buscando Larín te estoy hablando Larín abrí No te voy a hacer nada No No abrí No te voy a hacer nada Es que usted me va a pegar No está rompiendo la puerta Te dije que abriera Es que vos me vas a matar de un enojo Larín Quiero un marido nuevo Quiero un marido nuevo Quiero un marido Quiero un marido Quiero un marido nuevo Quiero un culito nuevo Quiero un culito Bueno gente Quiero agradecer Después del evento Ya terminamos de atender A todas las personas Ya se fueron Bueno todas las personas Que quedan ahí Ya nos tomamos fotos con ellos De verdad muchas gracias gente Pero Quiero agradecerle A los amigos de Pansin Ahí de verdad Por ayudarme en esta locura Se salió un poco de control Pero hicimos lo posible Así que muchas gracias ahí Toda la logística Y la coordinación Fue gracias a Pansin ahí Y también a Eventos Logo Así que muchas gracias ahí Por el apoyo Los queremos un montón Gracias Ahí estamos Hola niño Quieres dulces Larín Nunca le agarres dulces A un desconocido Si mamá No Y paletas No quiero Y galletitas No Y una coquita bien helada Que no Ay no cayó Nunca le agarres dulces A desconocidos Y recuerden chicos No importa cual sea la pregunta La mejor respuesta es El amor Ah Ok Once minutos después Bueno Y si le doy permiso De salir con mi hija ¿Qué es lo que van a hacer? El amor No hombre Lo que faltaba Cayó la pelota en el hoyo Hay que ir a traer la escalera Para sacarla ¿Qué hondo está? Ey no No te llevé a la escalera Ahí encontré la manera Para salir Pues ¡Junior! ¿Y hoy cómo voy a salirte acá? Hay que vea Cómo sale Mucho Mucho más tarde Junior No apisto a Larín Pero esta me la va a pagar Larín Junior Donde la novia anda Quien no pueda pronunciar bien a R Le disparo Tú Yo Sí vos Decí verde Velde Ahora vos Decí verde Velde Ahora te toco No si no digo bien a palabra Velde Me va a tocar igual que a los otros Decí verde Verde Ah muy bien Como que has aprendido la lección Sí sí Ahora ¿Cómo te llamas? Ah Lovento No me voy a alcanzar a comer los dos sibirianos Voy a guardar uno Me voy a comer el sibiriano que dejé en la refri Ey ¿Quién se comió mi sibiriano? Ya no Yo peor Esto siempre me come las cosas que yo dejo en la refri Ah Les voy a hacer una broma Vamos a ver si con esto van a querer seguir comiéndose mis cosas Hoy lo voy a guardar Vamos a ver si así se siguen comiendo mis cosas Yo soy malo Muy malo soy yo ¿Ivo? ¿Sí papá? ¿No has visto mi reloj? ¿Qué? ¿Si no has visto mi reloj te digo? No Por cierto Qué ricas están estas cositas ¿Dónde las compraste? ¿Vale a querer una torta del chavo? Claro Con mucho gusto Aquí le tenemos la famosa torta de jamón Gracias ¿Me regalas una bebida? Claro mi reina Le tenemos esta de jamaica que parece de limón Y sabe a tamarito Y también le tenemos esta otra de tamarito que parece de jamaica y sabe a limón Y también le tenemos esta otra de limón que parece de tamarito y sabe a jamaica ¿Cuál va a querer? Quiero una que parezca de limón Ah entonces usted quiere la de jamaica que parece a limón y sabe a tamarito No esa no Quiero una que sepa de limón Entonces usted quiere la de tamarito que parece jamaica y sabe a limón Gracias ¡Vecino vecino vecino! ¡Vecino vecino! ¡Vecino vecino! ¡Cree que me agarra el gallo! ¡Vecina cochina! ¿Cómo va a creer que yo le voy a agarrar el gallo aquí enfrente? Por favor vecino agárreme el gallo Bueno pues vecina ya que insiste Ese no vecino sino que este gallo ¡Vecino vecino! ¿Qué me le pasó vecina? Ya está celebrando la navidad No, aún no vecina ¿Y este cuento? La vecinita tiene antojo ¡Vecina cochina! Quieras Larín ayer encontré a mi mujer con otro hombre en la cama ¿En serio? Cuando el tipo me vio me agarró de aquí Me tiró a la esquina del cuarto Puso una línea en el suelo y me dijo Si pisaste esta línea te mato Y después se fue a acostar de regreso con mi mujer ¿Qué hiciste al respecto? El tipo se creía la gran cosa Cuando él no miraba yo pateaba la línea ¡Vecino vecino! ¿Cree que me ayuda a levantar el tambor? ¡Que no puedo! ¡Que si pesa! ¡Claro que si vecina! ¡Ay mi tendejo! ¡Ay mi tendejo! Pero que imbécil vecino Para esa gracia mejor yo me lo llevo en la cabeza Vierno lindo Aquí está su comida Gracias suegrita Por eso la quiero mucho Hijita linda Aquí está su comida Mamá Porque a mi novio le está dando algo rico y bueno Y a mi me está dando unas tortillas quemadas con sal ¡Ay hija! Usted siempre respondiéndome mal Al yernito hay que tratarlo bien en la casa Usted aquí vive Se puede cocinar cualquier cosa Mamá Usted siempre tiene preferencia con mi novio Ya la riega Mi amor ¿Yo qué culpa que mi suegrita me quiera? ¡Ay me quemé! Yo te protegeré Yo te protegeré Amor ¿Y por qué hiciste eso? Amor te dije que te iba a proteger Y en fin ¿Cómo te fue con tu novio mecánico hija? Todo bien papá Pero me dijo algo que me dejó confundida Me dijo que tengo un lindo chasis Y también me dijo de que tengo unos buenos amortiguadores Y que también tengo dos buenos paragolpes Ah ¿Con qué eso te dijo el cabrón? Sí Eso me dijo Dile a tu novio el mecánico Que si llega a abrir el capo Y mide el aceite Le rompo todo el tubo del escape Ay papá ¿Y esto ha jugado qué es? Larín adivina el objeto Es una manzana Sí, es una manzana Sí Mi mamá siempre le tiene miedo a los sapos Hoy le voy a hacer una broma Te toca mamá ¿Y esto ha jugado qué es? ¡Ay un sapo! ¡Le tuvo miedo! Adiós sapito ¡Sí, Ética, Ética ¡Yo ser feliz! ¡Oh, oh, 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 oh Oh, 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 oh ¿Qué quiere decir? ¡Ajá! ¡Ajá! ¡No! ¡No! Mamá, me enchuqué la camisa blanca Espérame hijo, me voy a poner los lentes Como no sos a vos el que te cuesta lavar la ropa Ay, te ensuciaste toda la camisa blanca Yo todavía te dije que no te la ensuciaras Mamá, ahora es mi cumpleaños ¿No quieres venir a tomar jugo con nosotros? Sí, hijo, solo me voy a poner los lentes Eso no es ningún jugo Eso son bebidas alcohólicas A eso te está enseñando el pago de tu amigo, ¿verdad? Mamá, te presento a mi novia Qué alegría, hijo, quiero ver bien a tu novia Me voy a poner los lentes Hola, suegra Hijo, eso no es una mujer Bueno, niños, los tengo que dejar 10 minutos solos Así que no vayan a hacer desorden Porque ya voy a regresar Sí, se fue Yo voy a poner la música y los burritos Amor, vení Ey, ¿por qué me tiran los lentes de la boca? Mi amor, es que yo no sé por qué me gusta Para que me tiran los lentes de la boca Ya no sabes, ahora te cuesta eso No te cuesta, no te cuesta, no te cuesta, ¿verdad? No te cuesta, no te cuesta No te cuesta, no te cuesta La maestra Bueno, ya vine, continuemos con la clase Vámonos, amor Amor, no me he cambiado porque no tengo ropa ¿Qué? No tenés ropa, amor ¿Y esto qué es, amor? No, amor, es que esa ropa es para otra ocasión ¿Y esto qué es, amor? ¿Qué es esto? Ni me acordaba que tenía esa Amor, ¿y por qué tenés esto aquí en el ropero? Mujer precavida, vale por dos Amor, ¿y por qué tenés este ventilador en el ropero? No sé, ¿qué hace ahí? ¿Y este cabrón quién es, amor? Hola Ah, es tu hermano, te lo puedo explicar Amor, esto debe leer en la cocina, no aquí en el ropero Ah, es que la guardé ahí para que no se empolvara Cuando eres papá soltero y sales con tu novia Hola, mi amor Hola Ah, amor, se me olvidaba decirte que me traje a mi hijo Allá atrás te puedes ir ¿A dónde vamos? ¿Al parque de diversiones o a las piscinas? ¿A las piscinas? No, vamos al parque de diversiones ¿Por qué? Ah, ¿por qué ahí le gusta ir a mi mamá? ¿Y qué pasamos comprando? ¿Hamburguesas o pizzas? ¿Hamburguesas están bien, amor? No, hamburguesas no, mejor pizzas ¿Por qué? Ah, ¿por qué eso le gusta comer a mi mamá? ¿Y qué compramos de bebida? ¿Gaseosa o jugos naturales? ¿Gaseosa? No, jugo natural, mejor ¿Y eso por qué, hijo? Ah, es que eso le gusta a la mamá de él, ay, déjalo No, eso no le gusta a mi mamá Eso le gusta a la otra novia de mi papá La fitness ¡Ay, mi pendejo! ¡Ay, mi pendejo! Ahora les voy a enseñar a hacer paterna con chile Bueno, gente, después de eso le quitamos el pellejito blanco Entre más pellejuda, mejor Otro consejo que les voy a dar cuando la vayan a cortar Entre más larga y gruesa es mejor Porque trae más cosita blanca adentro que una pequeña Le quitamos el pellejito blanco, gente Porque esto se puede comer, pero en esta ocasión no nos lo vamos a comer Salen una sin flor y una con flor Entre más tenga la flor de afuera es mejor Después de lavarla, le echamos ceniza y deshacemos la ceniza Y después lo ponemos al huevo hasta que esta madre hablante Ya que ya estuvo, lo sacamos Le echamos al guaste Le echamos sal Le echamos chile Y limón Y revolvemos, ya me lavé las manos Y lo probamos Vendo perrito que habla Vendo perrito que habla Ey, amigo, véndame ese perrito Solo que este perrito tiene un defecto Es muy malcriado La anterior dueña trabajaba en un nightclub Donde hay muchas cariñosas Así que si no le importa que sea así Yo se lo vendo No importa, yo me lo llevo Nueva casa Nueva dueña Ey, está hablando Le voy a llamar a mi amiga para que venga a verlo Ya vine, amiga Quiero ver el perrito Nueva casa Nueva dueña Nueva cariñosa ¿Cómo dijo? Ay, déjalo, amiga Que su dueña anterior era una cariñosa Ay, sí, amiga Tienes razón Ya vine, amor Qué bien, amor Nueva casa Nueva dueña Nueva cariñosa Y el mismo cliente Hola, Larín ¡Desgraciado! Voy a usar mis poderes de madre Para poder terminar esta limpieza en segundos Limpieza terminada El mundo al revés Chol, Chol ¿Qué estás haciendo, Chol? Al ejercicio No, Chol Ya deje de estar haciendo ejercicio Y póngase ahorita a comer No quiero Que sí, Chol Es más, tenga Aquí le traje una hamburguesita Gracias De nada, Chol De nada Tenga Aquí le traje también esta pizza Gracias De nada, de nada, Chol Mire, que aquí también le traje un vaso con papa frita Gracias Todavía no me dé las gracias Que no voy a pensar que no le traje su bebida Aquí está su bebida, Chol Muchas gracias Así me gusta, Chol Siga comiendo ¿Y hoy qué estás inventando, papá? Ah, es que como a tu mamá se le arruinó la moto Y yo tenía un inodoro Hice una moto caga de ¿Y eso cómo funciona? Fácil Solo lo aceleras a moto Y ya cae el agua Y así se van tus necesidades Y si te quieres rasurar, caga Para eso tienes los espejos Mi papá sí es inventor Soldado, rápido Póngase el paracaídas Sí, señor Pero ¿y esa crema qué es? Ah, aquí dice Paracaídas Para golpes Para raspones Y moretones Oye, ese loco piensa que el suelo es un río Y se puso a nadar Le voy a decir que se salga de ahí Ey, saliste de ahí Eso no es un río No me voy a salir Que te salgas de ahí Eso no es un río Que no me voy a salir Que te salgas de ahí Que no No me hagas enojar, Larín Ey, ¿qué está pasando aquí, señor oficial? Es que este loco dice que eso es un río Y se ha puesto a nadar Yo ya le dije que se salga de ahí Ey, Larín, saliste de ahí No me voy a salir ¿Qué te salgas? Te estábamos diciendo Que no No me voy a salir Saliste de ahí ya Bueno, si tanto quieres que me salga ¿Por qué no venir a sacarme vos? Ahorita te voy a sacar Pero no está muy hondo ahí, ¿verdad? No, no está muy hondo Ahí voy En casa de mi mamá Muere una cubeta de pintura Y nace una maceta Muere una refri Nace una pila para el agua Muere un bote de pintura Y nace una chivola O canica ¿Quién me va a traer un consomé a la tienda? Mi mamá me va a mandar a comprar a la tienda Me voy a hacer el dormido Para que mande a mi hermano Darín, anda a traerme un consomé a la tienda Ah, está dormido Ah, pues te toca a vos, Alfredo Mamá, pero si él se está haciendo el dormido Que vaya a vos, te dije Toma Este siempre se hace el dormido ¿Qué pasó aquí? Yo mejor me voy para la tienda ¿Sabes quién es Miguel Cervantes? Pues no ¿Qué tonto deberías ir a la nocturna? Al día siguiente ¿Sabes quién es Albert Einstein? Pues no ¿Qué tonto deberías ir a la nocturna? Al día siguiente ¿Sabes quién es Brad Pitt? No ¿Qué tonto deberías ir a la nocturna? Ya me tienes aburrido con eso Al día siguiente ¿Sabes quién es Manolo? No ¿Qué tonto deberías ir a la nocturna? ¿Y tú sabes quién es Larín? No ¿Qué tonto eres? Él es el tipo que se acuesta con tu mujer mientras tú vas a la nocturna Mi mamá siempre se enoja por todo Pero ya me cansé Voy a invocar el dragón de los deseos ¿Cuál es tu deseo, Larín? Deseo tener algo que me dé los poderes De hacer las cosas que me pide mi mamá A la velocidad de la luz antes de que me regañe Toma ese guante mágico Con un solo chasquillo podrás cumplir tus deseos Larín, no tendiste la ropa de la lavadora, ¿verdad? Y la limpieza la hiciste Y lavaste los trastes Y la basura la recogiste Y la ropa que te dejé amontonada en la cama la doblaste Esto tiene demasiados poderes ¿Será que este guante tiene los suficientes poderes para hacer mi tarea? Mi amor, hoy no te voy a dejar dormir en la noche Ya lo vamos a ver, amor Ay, sí, no te voy a dejar dormir en la noche Yo pensé que por otra cosa Solo roncando No tenía dientes Así que un día decidí sacarte mi bolsa mágica Las siete esferas del dragón Y mi perrita invocó al dragón Jailón, sal y cumple nuestro deseo Les voy a conceder un deseo a cada uno De verdad, mi deseo es que quiero tener dientes Gracias ¿Y de qué tanto te reís? Mi deseo es que vuelvas a estar sin dientes Listo ¡Desgraciado! Ahí te voy, San Pedro No, que es muy machito, pues Vaya, miren Vaya, miren No se enojen porque ella no imita los sonidos Lo hacemos ¡Dios, me está echando las nalgas al col! Hicimos los sonidos solo para que Le celebramos para que ella sea feliz Ahí viene ese señor que sí molesta Le voy a dar una mentira para quitarme a este viejito de encima Quiero algo para combatir la impotencia en la cama Mire, señor Si usted quiere ser un tigre en la cama Y lo quiere tener bien duro Pues tiene que comer 100 dólares de pan en una semana Gracias, doctor Ya me voy De nada ¿El que sigue? Mucho, mucho más tarde Tras la devastadora erupción de tu canastro Señora Sí, señor ¿Qué va a querer? Deme 100 dólares de pan ¡Guau, señor! ¡Qué bien! ¡Familia numerosa! No, hijita Vivo solo ¿Entonces va a organizar alguna reunión? No, hijita Para nada ¿Entonces para quién compra tanto pan? Es solo para mí Pero para usted solo es mucho pan Se le va a poner duro entre días ¡Ah, picarona! Con que tú también te la sabías Hijo Le compré estos lapiceros Y no lo vaya a andar mordiendo No, mamá No va a pasar nada En escuela ¡Ay, no! Los mordí Se me olvidó Mi mamá va a estar bien enojada Ya vine, mamá Quiero ver esos lapiceros Mamá Los mordí un poquito Yo todavía te dije Que no los fueras a arruinar Como no es a ti Que te cuesta ganar el dinero ¡Venga para acá! ¡Ah! ¡Ah! Gracias por ver el video.